Música 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 Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ximena Alvinate y estoy representando el municipio Parque Y nos encontramos en uno de sus lugares maravillosos que es la Cascada que pertenece al distrito Paredones Bueno, aquí vamos a realizar la sesión fotográfica y los invito a todos a que puedan poder visitar este lugar Maravilloso.